El doctor Leonel Fernández y su partido La Fuerza del Pueblo tuvieron una hiperactiva semana que se inició con la juramentación el pasado martes de un grupo de dirigentes provenientes de otros partidos, entre los que figuran Janet Polanco, quien renunció de la Dirección de Asuntos Comunitarios del Ayuntamiento de Santiago, hasta concluir con la inscripción ayer sábado y hoy domingo de más de 4.200 precandidatos en todo el territorio nacional. Mientras transcurría el proceso de inscripción, aquí en el país, en Nueva York, Leonel Fernández encabezó un acto artístico pro recaudación de fondos en el Armory Arena de Manhattan, en New York, donde más de 5.000 personas se dieron cita pagando boletas entre 100 y 300 dólares, algo que según el exmandatario lo dejó gratamente sorprendido. Pero no me imaginaba, al estar de aquí físicamente con ustedes, que era una actividad de la magnitud que ha adquirido. Aquí realmente hoy estamos demostrando que el año próximo, en el 2024, la fuerza del pueblo va a dirigir los sentidos de la República Dominicana. En tanto que entre ayer sábado y hoy domingo, en un ambiente festivo, 4.244 precandidatos a distintos cargos electivos se inscribieron en todo el territorio nacional, por lo cual se conglomeró una gran cantidad de militantes en todos los locales de la fuerza del pueblo, lo que fue calificado por Henry Meran, titular de la Secretaría de Asuntos Electorales de esa entidad, como un rotundo éxito. Como bien ha sido testigo el país y ha recogido de manera efectiva todos los medios de comunicación, ayer la fuerza del pueblo desarrolló el primer día de esta jornada de inscripción y los resultados fueron extraordinarios con una concurrencia y participación de la dirigencia de la militancia de la fuerza del pueblo. Dentro de las novedades de los aspirantes se encuentran la reconocida presentadora de televisión, Selinet Méndez, quien aspira a diputada y el ex Grandes Ligas, ganador de anillos de serie mundial y del clásico Kelvin Herrera, quien se postula a la alcaldía de su natal, Tenares, de la provincia Hermanas Mirabal. Paso a paso.